Muy bien amigos y amigas, Amanece sobre nuestra ciudad y nos vamos con toda la mejor música junto a Código Fer Y esto se llama Déjame amarte Código Fer ¿Por qué no me dejas amarte? ¿Por qué no puedes entregarte? ¿Qué pasa que no puedes ver lo que hago por ti? Te llamo y no quieres hablarme, te busco y te escapa a salverme ¿Qué daño tan grande te hicieron que no eres feliz? Aquí siempre tendrás mi amor, solo para ti, nadie nunca más te hará llorar Déjame amarte y tus heridas curar, mi amor Déjame amarte, quiero hacerte olvidar el dolor Quiero conversar con tu pena que sonría, déjame amar y amarte más Amor, yo solo quiero amarte para siempre Dame, dame mi corazón ¡Te amo! Te llamo y no quieres hablarme, te busco y te escapas a verme Que daño tan grande, que daño tan grande te hicieron que no eres feliz Aquí siempre tendrás mi amor, solo para ti, nadie nunca más te hará llorar Déjame amarte y tus heridas curar, mi amor Déjame amarte, quiero hacerte olvidar el dolor Quiero conversar con tu pena que sonría, déjame amarte Déjame amarte y tus heridas curar, mi amor Déjame amarte y tus heridas curar, mi amor Déjame amarte, quiero hacerte olvidar el dolor Quiero conversar con tu pena que sonría Déjame amarte y tus heridas curar, mi amor Déjame amarte y amarte más Déjame amar